Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Me estaban ahí atacando unos paras. Está mal de camino. ¡Ay! No me entra. No me des, tío. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. ¡Sí! Estoy envenenado. ¿Y qué puedo hacer para curarme? Esto significa que me voy a desfallecer en breve. Oye, llegué a capturar a Geodude. Sí, ¿no? Capturé a Geodude. Ejemplares capturados uno. Oye, espectacular. No me dejas subir, tío. No me dejas subir, tío. Me han visto demasiados. Yo tengo que recuperarme. Los Pokémon están recuperados, pero aún así, para no tener problemas, creo que lo mejor es llevar a Osagutu si me vienen este tipo de Pokémon. Y quiero ir ya a la misión, pero espero que no me mate ya directamente, porque será este que te ataca a ti primero. Le tendrás que lanzar los saquitos no sé qué. A ver, ¿qué es esto? Hierba éter. Joder, macho. Nada, no lo voy a coger. Bueno, lo que puedo hacer es hacer más peso bol. Entonces, con esto ya tengo. Vale, lo que vamos a hacer va a ser guardar. Guardar, he dicho. Guardar, he dicho. Y vamos a volver a guardar, venga. Te obedecerán Pokémon hasta nivel 20. Y ya tengo uno, nivel 20. Estupendo. Vamos con Ponita de primeras. Vaya, parece que tu profesor ha decidido hacernos compañía. Anda, mira, mi profesor, dice. Será nuestro profesor. Como estudioso de los Pokémon que soy, no puedo dejar de pasar esta oportunidad de ver un alfa tan de cerca. Bueno, mientras no moleste, le dejaré hacer su trabajo. Aquí, en la Loma del Venado, es donde rendimos tributo al Pokémon descendiente de aquel que recibió el favor del Gran Sino. ¿Se refiere a Cricketune? ¿Me lo estás diciendo en serio? Ese no es más que una avenida incordiar. Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh? Curioso, 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 el tema que nos atañe. Curioso. Vamos, Minu. Voy a curar a tus Pokémon para que puedas echarlo de aquí. Wow, wow. Será de nivel 40, como me parece que va a ser. Ese Pokémon es enorme. Ahora entiendo que todos tienen tanto miedo a los Pokémon alfa. Así es. Son grandes y fuertes, pero los Pokémon normales... Es que los Pokémon normales... Y por si fuera poco, conocen movimientos especiales. Son un incordio. Quiero que dejes bien claro... ¿Quién manda aquí eres tú? Ten cuidado, Minu. Piensa que el tamaño puede ser un arma en sí mismo. Probablemente tanto fuera... Tanto su fuerza ofensiva como su resistencia sean mucho mayores de lo habitual. Te recomiendo que compruebes los movimientos de tus Pokémon y les enseñes a algunos más potentes si hace falta. A ver... Vamos a guardar... Por si toca repetir. Vamos a ir con Ponita. A ver... Cricketune. Tune, 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 tune. Cricketune. Adelante, Poinaita. Pulsa el botón Y durante un combate para ver... El orden de los turnos. Si la velocidad... Si la velocidad... ¡Ah, nivel 12! Rueda a fuego. Yo no sabía que era nivel 12, chicos. Podré... No puedo capturarlo, ¿no? ¿Y si intento capturarlo? ¿Capturado? Pero vamos... Fácil y sencillo. Fácil y sencillito. Vale, pues tendré que comprobar con TKB... El Parasite que había ahí. De nuevo, me impresionas. ¿Has conseguido detener a un Pokémon Alpha? Igual que un héroe de las leyendas. Voy a curar tus Pokémon en un momento. Vale, este no será la prueba. ¿Qué ha sido eso? ¡El Stunler! ¡El Stunler! ¡Ah, no! ¡Es Grand Wither! Increíble, increíble. Ya. Aquí. ¡Ah! Que no, no nos ataca. ¡La primera Pokémon Tura! ¡Uh, uh, uh! Te mira con amabilidad. Debería sentirte honrado y agradecido, Miru. Hombre, para ir rápido nos viene Deluxe. Parece que Wither te tiene en alta estima. ¡Qué alegría! Es un Pokémon formidable. Si te considero un jinete digno, te permite subir a su lomo y recorrer y subir a galope. Oh, no me... Eh... No me diga. Me recuerda a las Pokémon Turas que utilizan en la Lola. ¡Eh! ¡Qué guay! Verdaderamente formidable. Sí, señor. Profesor, Milu. He hablado con la Capitana Selena. Me ha comentado que podríamos erigir un campamento base aquí si Milu cumplía con el encargo y con éxito. ¿Podemos entonces aumentar el número de campamentos base? Supongo que habrá llegado a algún acuerdo con nada más. Esta tierra de Isui fue creada para los Pokémon por el Gran Sino. Siempre y cuando lo respetéis, sois libres de usarla como os plazca. Perfecto. Especialmente ahora que parece que Milu le ha caído en gracia a Wither. Te agradezco la ayuda. Me aseguraré de que llegue a oitos del jerarca de nuestro clan y tendrás la debida recompensa en su momento. ¡Woooh! Conseguidito, conseguidito, chiquets. Debemos completar la Pokédex para entender mejor a los Pokémon y dejar de temerlos. Es la única manera de convivir y prosperar junto a ellos. La división de construcción levantará el nuevo campamento base en cuanto llegue. Vale, me parece absolutamente genial. Yo creo que ya podré aumentar unos cuantos rangos, ¿no? ¿Cómo está en la Loma del Venado? ¿Qué os parece si bautizamos base de la Loma? ¿Vale? A partir de ahora, cuando salga de Villa Jubileo, podrás empezar a investigar directamente desde la base de la Loma. Si así lo deseas. ¿Cuántos más campamentos levantemos mejor? Nos ahorrarán muchos dolores de cabeza. Perfecto. Ha sido un día muy largo. ¿Por qué no seguimos hablando en el Boniato Trepador? ¡Woooh! Muchas capturas, ¿eh? Muchas, muchas capturas. Informe de 10 Pokémon más conseguido. Pues mira, qué guay. 4.400 Poké Dólares. Nos plantamos ya casi con 10.000. Espectacular, espectacular, espectacular. Lo que estamos consiguiendo, la verdad. Completado. Hemos conseguido ahí varias cositas. Vale. Especies recién registradas, tal... ¡Buah! Subimos de ranguito. Subimos de ranguito. Espectacular. Lo nuestro. Ardizo, pónganme unos fumiñuelos, como de costumbre. Por favor. Siempre por favor. Amigos. Hay que decir el por favor que nunca sobra. ¿Eh? Caballero. Ah, y también que sean tres raciones. Perfecto. Turun, tururun, tun, 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 tururun, tun, tun. Siento aguaros la fiesta, pero ¿habéis oído la que se ha montado con lo del Creabor Furioso? No se habla de otra cosa hoy. Yo pensé que esta era la que nos iba a tocar hacer y no la del Criquetune, sinceramente. No os voy a engañar. Así que me parece que me ha echafado ahí un poquito. Todos los valientes han ido a investigar. Han vuelto hechos trizas. La pobre división médica está que no da abasto. ¿Se refiere al que se comporta de forma extraña desde que cayó aquel tremendo rayo la otra noche? Algo he oído hablar, sí. Pero no se preocupe, hombre. Que para eso está la división de investigación. Porque muy peligroso que sea, por poco que sepamos de él. Mientras tengamos aquí a Milu, no hay nada que temer. Oye, tampoco, tampoco, tampoco seas así, eh, amiguete. Tampoco seas así, amiguete, que yo no soy infalible. Compañero. Pero tengo entendido que Creabor es mucho más fuerte que cualquier Pokémon Alpha, incluso. Precisamente, investigarlo y medir su fuerza real también es parte de nuestro trabajo. No es así. Y para rendir en el trabajo, como es debido, es vital descansar tanto la mente como el cuerpo. Así que, a cenar. Y luego a descansar. Este es de los míos. Este es un gordocho. Este es un gordocho. Vale. Vale, 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 vale. Al día siguiente. Buenos días, Milu. Lo voy a ir dejando por aquí. Y ahora...